Gracias compañeros, así es, me encuentro con la diputada Marlena Alvarenga, este día también ha venido al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Qué viene a impugnar? Diputada, buenos días. Bueno, nosotros estamos hoy presentes ante este órgano competente para que conozca de los asuntos internos del Partido Anticorrupción, impugnando la asamblea que se celebró el día domingo de octubre, 30 de octubre de este año, donde hacen una serie de recomendaciones y pues son cuestiones que están afectando al Movimiento Unido por Honduras debido a que ellos insisten en no querer permitir la participación del movimiento interno. Por lo tanto, hemos tomado la decisión y tomando la resolución que nos dio el Tribunal Supremo Electoral, impugnar esos puntos que se llevaron a cabo en esa acta. Nosotros, el Movimiento Unido por Honduras, según el artículo 23 de los estatutos del partido, nos habla claro de que cuando existen movimientos internos van a haber elecciones primarias. En el numeral 16 y en el numeral 18 de esa asamblea celebrada por una parte del Consejo, está violando este artículo, está violando el derecho a la participación democrática de nosotros. Quiere seguir imponiendo y quiere seguir manteniendo las mismas personas que hasta el día de ahora no han funcionado. Hoy, Marlene Alvarenga se viste de luto porque están asesinando la democracia. Con cada actuación que hacen, están matando a este partido. Este partido es noble, este partido debemos de luchar por él, pero con una verdadera democracia y no con los dobles discursos que están manteniendo cada uno de los miembros del Consejo del Partido Anticorrupción. ¿Tanto Narrala como Luis Redondo han tenido un doble discurso, una doble moral? Por supuesto, y se lo voy a aprobar a usted ahorita. Nosotros presentamos este escrito, este escrito el primero de julio en San Pedro de Sula, manifestando, notificando que existe un movimiento interno en PAC. Aquí están las firmas de Luis Redondo, Fátima Mena y Marisela. Lo recibieron el 4 de julio del 2016. ¿Y ellos qué dijeron en ese momento? ¿Qué manifestaron? Que sí iban a ser abiertos a la democracia. Y ahorita celebran una asamblea y en los puntos 16 y 18 están diciendo de que no van a haber elecciones primarias y que las van a elegir como en el año 2013. Ese es un abuso de poder. No voy a permitir que estas personas que no han sabido manejar ese órgano, ese instituto político sigan abusando y sigan violando los estatutos y la ley electoral. ¿Se quiere instalar la dictadura en el PAC? No, ya prácticamente está instalada. Al no querer que nosotros participemos, está instalada. Y escuche, dice también en el numeral 18 que reconocen a Salvador Narrala como único candidato. Óyeme decir, nosotros existimos. Ellos tienen conocimiento pleno de que nosotros existimos. Este otro escrito fue el que le presentamos a Salvador Narrala y a Virgilio Padilla. Entonces, ellos no pueden venir a alegar que desconocen el nacimiento de este movimiento. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y tengo en mis manos la resolución del tribunal. Y el tribunal no va a poder darles esa resolución favorable porque estaría contradiciéndose a lo que ya me entregó a mí. Entonces, por eso estoy haciéndome presente una vez más aquí para impugnarles esa asamblea. Esa asamblea es violatoria. Esa asamblea va en contra de los principios democráticos del Partido Anticorrupción. Y aquí estoy para poderle decir al pueblo hondureño no voy a permitir más abuso ni de un lado ni del otro lado. Muy bien, la diputada Marlene Alvarenga, esta mañana aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Compañeros, con este reporte retorno con ustedes al estudio principal de Hable Como Habla.